Hola señora, ¿nos queda que lo limpies que está? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo acabo de limpiar! Pero está sucio. ¡No estaba sucio! ¡Vete de aquí, vagabundo! Dios mío. ¡Lárgate! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Sal de los deditos! No, por favor. Yo te voy a dar un miedo o algo. Silencio, silencio. Vámonos. ¡Pero suéltame! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Detente! Sí, amiga, es tardísimo trabajando. Estoy súper cansada. Sí, tuve que hacer el papeleo anoche. Bueno, pero como te digo, tengo que ir al sur. Bueno, amigo, te voy a dejar que tengo que salir. ¡Ay, qué calor! Hola, señora. ¿Nos queda que lo limpies que está? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo acabo de limpiar! No estaba sucio. ¡No estaba sucio! ¡Vete de aquí, vagabundo! Dios mío. ¡Lárgate! ¿Y ahora? ¡Señorita! ¡Que se demóntele el vehículo! ¡Demóntese del vehículo! ¡Sálgale del vehículo! ¡No! 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 ¡Demóntese! ¡Sálgale del vehículo! ¡No! ¡No, por favor! ¡Yo todavía no me he dado algo! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Vámonos! ¡Tranquila! 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 ¡Detente! ¿Pero qué quieres de mí? ¡Cuéntame! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Silencio! ¡Escúchame! 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 No puedo hacerte ningún tipo de... ¡Hace unos segundos atrás, mientras tú terminabas del vehículo, vino una, una mujer y cortó los cabres de los frenos! ¡¿Pero qué mujer?! Mira, si no me crees, hice un video, aquí está la prueba. Gracias por ver el video Hijo, ven por favor Pero es mi amiga, ¿cómo pudo haberme hecho eso? Es que no le miento No lo puedo creer Me cortó los frenos Sí Gracias de verdad, pues, dámela arriba ¿Cómo puedo recompensarle? No señorita, no es necesario No, no es de qué ¿Y por qué estás así con el niño? Bueno, lo que pasa es que su madre nos abandonó Y me botaron del trabajo Y lamentablemente Tuve que venir aquí a limpiar cristales Para poder conseguir la comida de mi hijo Todos los días Bueno, pero yo voy a ayudarte por lo que me acabas de hacer Mira, tal vez se te pueda ayudar No es necesario Tómalo, por favor Hazlo por el niño Y bueno, aquí tengo una tarjeta de mi empresa Puedes ir Voy a necesitar, no sé, un jardinero O un consejo Puedes ir a trabajar con nosotros Y así puedes ayudar la educación del niño ¿De verdad? Creo que es lo más que puedo hacer después Que salvaste mi vida ¿La puedo abrazar? Sí, sí Gracias, gracias Gracias a usted No lo voy a defraudar Bueno, los voy a dejar Creo que llamaré un taxi Sí Gracias, de verdad, señorita Suerte Quiero brindar ¿Un brindis por qué? Porque ya mañana estarás cobrando el seguro de vida de tu esposa ¿Cómo que el seguro? Tranquilo ¿Qué hiciste? Tranquilo Yo resolví Se está en mis manos ¿Pero qué hiciste? Dime Disfrute el momento Se lo piensen los viajes Nunca pensé que haría hacerlo así ¿Pero qué yo hice? Así los quería encontrar Pensaron que no me iba a dar cuenta Quisieron deshacerse de mí para quedarse con todo mi dinero No, o sea, ¿qué estás hablando? Tú cállate Tú también Escúchame Escúchame nada Escúchame, esto tiene una explicación ¿Cuál explicación tiene? Yo me voy a retirar porque yo no tengo nada que ver en eso Nada que ver en eso Mi amor, tú fuiste todo Lo que planeó esto ¿Y quién tiene pruebas? Yo no he hecho nada La prueba está ahí Por eso traje a la policía Llévatela, por favor ¿Qué es usted? Por favor Llévatela Yo no tengo nada que ver No tienes nada que ver Tú también eres cómplice Todo es su culpa Todo es tu culpa No tengo nada que ver en esto Echaste nuestra relación a la basura Por ella Así que recoge tus cosas Y lárgate de mi casa Ahora mismo Y te vas a quedar sin nada Pero por favor Por favor, nada Lárgate ahora mismo No tengo nada que ver en esto No tengo nada que ver en esto No tengo nada que ver en esto No tengo nada que ver en esto